Hola cáncer, ¿cómo estás? Ya llegué a mi otro lugar de trabajo Vamos a leerte Tu energía, acuérdate que todo lo que yo te digo en este momento es atemporal Y aparte de que es atemporal, si no te gusta, esto es una foto de cómo estás tú ahorita Si algo no te parece, tú lo puedes cambiar a la hora que tú quieras No importa, no pasa nada, Blanquita ya me tiró no sé qué cosas hay por ahí Cáncer A ver cáncer, vamos a ver ¿Qué te quieren decir? Mensaje rápido, conciso y macizo Cáncer Órale Wow cáncer, ok Viene una relación nueva o a lo mejor una mudanza en donde tú te vas a sentir muy estable Este inicio va a estar bien Pero tienes que tener cuidado en Dónde pones tus cosas porque se te pueden perder Si estás mudándote, guarda tus cosas donde sepas No vayas a decir aquí están seguritos y luego a rato chin Están tan seguros que ya no sé dónde los dejé Eso es todo lo que te puedo decir Un contrato que viene Ese contrato te deja muy tranquila en una empresa grande Vas a ganar dinero como debe de ser El cambio de la casa con mucha armonía dentro de toda tu familia Un hombre que viene siendo como el patriarca de la familia muy estable Y solamente tú debes de tener cuidado en donde pones tus cosas Cáncer, espero haberte ayudado Me despido de ti Muchos besos Nos vemos en YouTube Yo te espero nieto Adiós Adiós Adiós